Garantizar el servicio de agua para las familias será prioridad en mi gobierno, comentó Iván Pérez Negrón, candidato a la presidencia municipal de Morelia por la coalición Juntos Haremos Historia en Chocán, Morena, PT. Dentro de las propuestas de trabajo que tiene el candidato está prestar servicios públicos de calidad para colonias y tenencias de Morelia, como no es garantizar el agua líquido vital. La reunión que sostuvo con vecinos de San Isidrio y San Juanito y Tzícuero, escuchó las necesidades de los colonos, entre las que destacan el servicio de agua, luminarias, seguridad y el alto cambio de uso de suelo. Seguiremos trabajando para consolidar el desarrollo de Morelia, sus colonias y sus tenencias en la misma dirección del gobierno federal, poniendo alma, vida y corazón por mi casa, Morelia, expuso el candidato. Iván aseguró que no va a permitir que el tumor de la corrupción regrese a Morelia. Recordó que fueron ellos quienes autorizaron el cambio de uso de suelo de Pico Azul, principal pulmón de la ciudad. No vamos a permitir que falte el agua en Morelia. Trabajaremos por el medio ambiente y un entorno sano para nuestras niñas y niños. Vamos por una Morelia sostenible, productiva e incluyente. Finalizó Iván Pérez Negrón, quien hasta el momento encabeza las preferencias electorales frente a los comicios del 6 de junio en la capital del estado, según algunas encuestadoras. Informo para Red 113, Javier Mogaña.